Y para platicar de este tema, y de otros temas que hablaremos, me da gusto, me da gusto saludar al presidente de Mexicanos primero, y me refiero a Eric Áviles. Eric, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado PP, amable auditorio de 90 grados, con el gusto de saludarles y a la orden. Eric, pues regresan 30 millones, 30 millones de estudiantes a clases este día. Así es, tal vez el ciclo escolar en la historia de México en el cual más ha estado en vulnerabilidad el ejercicio pleno del derecho a aprender en nuestro país, 1.2 millones de trabajadores de la educación, al margen viendo el partido desde las gradas, esperando que haya condiciones para que existe esa comunicación bidireccional, para que haya posibilidades de que ejerciten debidamente su vocación docente, pero la autoridad ha apostado, no se le puede llamar decidido, porque en realidad es una apuesta, el cimentar la columna vertebral del derecho a aprender en Michoacán, en México, a través de la teleeducación, de hacer lo que en las telesecundarias, pero quitando lo mejor que tienen, que son los maestros. Entonces, esperaremos, aspiraremos y exigiremos que haya una manera efectiva de que maestros y estudiantes estén en comunicación bidireccional en tiempo real y que paulatinamente se vayan generando las condiciones para que el regreso a clases presenciales se vaya gestando en el país, en la entidad, estimado Pepe, Mauro Auditorio. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, hay algún sector precisamente de docentes por allí que dicen no estar de acuerdo con este sistema o la aplicación de las clases a través de la televisión y de esta nueva modalidad. Así es, hay muchísima inconformidad por la situación, por el que no hay condiciones debidas para regresar a las aulas mexicanas ni michoacanas, esto lo dice la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, especialmente el grupo Poder de Base, de color rojo, en esta decisión que tuvieron en el Comité Ejecutivo, en el Congreso Seccional de Bases, que se realizó el pasado mes de febrero de este año. Pues dicen, no hay recursos, no hay condiciones, y entonces pues vamos a buscar boicotear y vamos a decir a la autoridad que haya un cambio de timón. No es del todo descabellado. La situación más bien que hay que cuidar es que no se sustituya absolutamente con este mecanismo de Aprende en Casa, parte 2, en donde queda totalmente pasivo el docente. Y tampoco te vale rechazar y no proponer o no buscar los mecanismos. Definitivamente es mejor que nada tener la televisión de forma pasiva, pero sería muchísimo mejor buscar ir arropando estos mecanismos de comunicación que pueden darse a través de cuadernillos, de hojas escritas, que puede ser también mediante la comunicación vía internet, mediante teléfono, mediante mensajes de texto, WhatsApp, y por supuesto ir considerando reuniones semanales, quincenares con los padres de familia, ya con sana distancia en las aulas para hacer el intercambio de cuadernillos respondidos y los que están por dejarse de tarea o para acompañar el proceso, la entrega de libros de texto gratuito. Y paulativamente hay que empezar a pensar en el modelo híbrido, en el cual es optativo si los padres de familia deciden, determinan enviar a sus hijos a las aulas o quedarse en casa y buscar la manera de hacer una transmisión de las clases en tiempo real mediante los mecanismos electrónicos. Hay muchos esfuerzos que se pueden hacer, es lo que yo quisiera dejar muy en claro para el amable auditorio, ya más allá del deber ser, que creo que hemos criticado suficientemente la prenda en casa, parte 2, hemos expuesto la situación de la disidencia magisterial, y sí, considero que más allá de la crítica, debemos de buscar como si de una manera, es arropar las condiciones de nuestros hijos, buscar condiciones dentro de los hogares michoacanos, para que desde ahí haya iluminación, haya ventilación, haya relativo a aislamiento apústico, las posibilidades de comunicarse, o por lo menos de poner atención a los contenidos que se están exponiendo en la teleeducación que se está mostrando, que puedan hacer sus ejercicios debidamente, que tengan una mesa donde escribir, que tengan lapiceros, etc. Y, por supuesto, estar al más pendiente posible, nosotros como padres también en los hogares, de lo que se está dando para el aprendizaje de ellos, que se concentren, que estén motivados, que estén tranquilos, que no se sientan ansiosos, hacerles sentir que estamos con ellos y no contra ellos, que no somos prefectos, y que somos facilitadores en estos momentos de su aprendizaje, nunca con el liderazgo, nunca con los conocimientos, con la experiencia de los maestros, pero pues tenemos que llenar esos vacíos, no podemos quedarnos de manera pasiva o indignada, de brazos caídos, esperando que la autoridad nos doy de todo. Es un hecho que no hay dinero que alcance, y también hay que decirlo, se desperdició el tiempo transcurriente del 17 de marzo, y el día de hoy no hubo políticas públicas implementadas, acciones gubernamentales, para que esto se hubiera revertido, no sucedió, pero son nuestros hijos, no podemos dejarlos al libre albedrío, o mucho menos en manos de la autoridad por completo. Entonces, si ya por ahí, si hace falta algún equipo de cómputo, una televisión, hay que buscar la manera de hacer sacrificios, yo sé que esto puede sonar un tanto descabellado para un hogar en el que no hay ni siquiera de comer, pero hay que buscar la forma. Hay que considerar, por ejemplo, un esquema muy dado en la administración privada, las economías de escalac. ¿A qué me refiero? Si hay forma de que los estudiantes, digamos cinco niños en la misma cuadra, están en cuarto de primaria, o en la misma manzana, o a tres calles de distancia, buscar la forma de acondicionar una sala con sana distancia, de acondicionar un comedor, una cochera, para que cuatro o cinco pequeños acudan a cuarto de primaria, hacer una especie de aulas entre vecinos, el turnarse, el estar al pendiente del aprendizaje, buscar a los padres de familia, a los abuelos jubilados, para organizarse y tandearse y acumular a los niños con todas las medidas de precaución para que puedan estar repartiéndose. Reunir recursos, pues ya lo habíamos comentado, pero si logramos generar estas economías de escala para la parte de los estudiantes, también habría que pensar en las de los maestros. ¿Por qué no pensar en, de alguna manera, facilitarle a los docentes la intercomunicación? Si alguien vive cerca de la casa de un maestro y el maestro no tiene internet, hay que apretárselo, hay que buscar la forma de colaborar, hay que ser solidarios. Yo pelaría esta gran virtud que ha tenido el pueblo mexicano. La catástrofe educativa definitivamente nos está llamando a la puerta y si no ponemos de nuestra parte, si no abrimos el internet, le quitamos la contraseña durante las mañanas, por ejemplo, si no compartimos el telecable, si tenemos una televisión, una pantalla que ya no usamos y buscamos cómo compartirla con los vecinos, pues estaremos abonando un poco al desarrollo educativo de nuestra generación joven. Porque pensemos, hoy están en la disyuntiva, inscribirse o no inscribirse. Hay una verdadera amenaza del abandono escolar en este ciclo escolar, no solamente de las escuelas privadas, sino de las públicas. Hoy parece que es toda una generación la que se cuestiona, la que interpela el modelo de enseñanza que imperó durante un siglo al menos, desde la revolución, desde José Vázquez Concelos a la fecha, todos creímos en la escuela, pública o privada, confesional o laica, pero sabíamos que era el principal motor de movilidad social. Ahora estos jóvenes, estos pandemias, estos COVID-19 están considerando que ya no va más, ¿para qué voy a la escuela si todo está en el Internet, todo está al alcance de un buscador? Y por el otro lado, pues, ¿cuál es el beneficio que me representa? Esta interpelación a un modelo de más de un siglo es fuerte, es muy preocupante, pero nosotros tenemos que facilitarles el camino para que sigan estudiando, para que sigan escolarizando, para que se queden en la escuela, y pues en realidad la autoridad creo que todo está dicho, ni el diagnóstico ha podido dar, ni la situación con la que arrancamos, cuántos niños se conectaron a Google for Education, cuántos maestros, cuáles son los resultados en el aprendizaje, cuántos niños jóvenes se matricularon para este ciclo 2020-2021, cuántos maestros están dispuestos, cuántos directivos, cuántos supervisores, cuánto dinero se invirtió en revestir este Aprenda en Casa parte 1, cuánto se está destinando a la Aprenda en Casa parte 2, cuántas pantallas, cuántos monitores se lograron conectar, cuántos celulares se convirtieron en pantallas, cómo lograron generar la solidaridad en torno a permanecer en la escuela, no lo sabemos, la autoridad nos debe mucha información y francamente es un deber de Estado el que nos la compartan, estimado Pepe. Entonces, creo que queda en la cancha de los papás el poder cerrar estos vacíos. Nuestras felicitaciones para todos los padres, mi querido Eric, de verdad, porque, pues bueno, por un lado, ahorita tienen que estar al pendiente, al pendiente, tienen que hacer un sacrificio en todos los sentidos porque tienen que estar al pendiente de sus hijos para que tomen las clases, para que también, pues, no se descuiden, no se distraigan y por supuesto, también los padres ahí, pues, vuelven a repasar, a recordar, pues, aquellas, aquellos momentos cuando también luego, pues, íbamos a clases, Eric, nuestro reconocimiento, felicitaciones para todos los padres, y pues bueno, esperar por allí a que termine y a continuar, por supuesto, este ciclo escolar que acaba de iniciar, y pues bueno. Eric, hablando de, de otro tema, en el estado de Michoacán se aplica por segunda ocasión el examen de admisión en las diferentes normales, donde, pues luego, muchos, por supuesto, no estuvieron de acuerdo porque el gobierno se empecinó, el gobierno no aplicó en todas las normales el examen, no fue parejo, y hubo diferencias, hubo advertencias incluso de los propios inconformes de, de ser así, no tomarse en cuenta todas las normales, no permitirían la aplicación del examen en las diferentes normales. Pero bueno, Eric, no nada más fue eso, sino que se vuelve a repetir, se vuelve a ver, vuelve a ver muestras allí de corrupción, donde se descubre a varias jovencitas que en sus uñas traían las respuestas, las respuestas de los exámenes, como que si les hubieran dado, este, les hubieran dado las, estas las uñas ya con respuestas a, a las jovencitas para que, pues, cumplir, pasaran el examen sin ningún problema. Esto fue un escándalo del primer intento de aplicación ya lo analizamos, lo criticamos ampliamente, diez razones por lo menos encontramos para que se anulara el examen y se repitiera, esto se hizo de manera parcial, de las ocho normales, validaron la de tiripetío, validaron la normal superior de Michoacán y la de Cherán, por lo cual hubo inconformidades, hasta quema de camiones hace ocho, quince días en la geografía de Michoacán hubo detenidos, en fin, el asunto viene después, porque el pasado viernes 21 se intenta repetir el examen en las otras cinco normales que se había cuestionado, partimos de Arteaga donde hay bloqueos, quema de un camión de papas fritas y estas cuestiones, una patrulla, con lo cual dos normales de las cinco que se iban a repetir, pues ya no se pudo, de las otras tres que fueron aquí en Morelia, pues hubo muchas irregularidades, hormiga, por así decirlo, porque definitivamente estilizaron sus mecanismos de corrupción, pareciera ser que todo este llamado, esta marea ciudadana de aspirantes, de comentocracia, de activistas, de sociedad civil, de padres de familia, solo sirvió para elevar el monto, la cuota que había que pedir para el examen, para la clave, para las uñas, etcétera, hay quien habla hasta de 40 mil pesos que en el mercado libre le estuvo costando de poder acceder a la clave completa, entonces, estas tres normales que son dignas de análisis fueron las siguientes, la escuela normal de educadoras, es la que estás comentando, donde encontró a 35 chicas con la clave pintada en las uñas, 35, pero luego, ya al momento de la anulación, resultó que no eran 35, sino 38, la pregunta es, ¿qué clase de irregularidades adicionales se cometieron por estas otras tres chicas aspirantes? No sea transparenta, ahí ya hay un disenso en cifras que empieza a reventarles la burbuja a los de la posición oficialista, a las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado que quisieron seguir tocando el vals mientras el Titanic se un día, entonces, el tema de las 35 se quiso tapar de esta forma, al momento en el que publicaron las listas en las páginas de la normal de educadoras, pues resulta que no calificaron los exámenes de las 35, que ya eran 38 y les pusieron un redondo cero, qué raro, porque primero dijeron que si tenían derecho a aplicar su examen, la propia directora de la escuela normal dice, es que no, no podemos negar su derecho, entonces, les tapamos con cinta las uñas para que las chicas aplicaran, pero luego alguien que se dio cuenta de la situación, evidentemente con más autoridad que la directora de las escuelas normales, discurrió anularse a posteriori y ponerles un redondo cero, ahí hay un intento de poner una losa de concreto sobre las rutelas, porque, ¿cuánto hubieran sacado de calificación las chicas? si queríamos saber si sabían la clave o no, si esas uñas eran la clave, pues nada más teníamos que esperar a que terminaran ellas el examen, calificarlo y darnos cuenta de su distribución, si hayan sacado 90, 95, 100% de aciertos, era evidente que esa clave que tuvieron todo el tiempo las uñas que tuvieron literalmente en sus manos durante horas, pues sí la habían memorizado, es necesario traerla pintada o tenerla de forma visual, son 100 patrones y con media hora de esfuerzo cualquier ser humano promedio puede aprenderse 100 letras en orden para poder contestar mecánicamente repitiendo de forma conductista la letanía para poder tener un examen perfecto, pero esto alguien de Secretaría de Educación en el Estado discurrió ponerle la losa de concreto, anular el examen y no poder determinar esto, porque el problema no eran 35 tramposas, el problema de fondo era quién sacó la clave y se la dio a ella, entonces le trasladaron al 100% la responsabilidad, la culpa, el ser victimaria a las jóvenes, pero hay que recordar que para que haya un acto de corrupción se ocupa un corrupto, es el que da el toborno y un corrupto, que es el que entrega la prueba, en este caso la acción indigna de la autoridad es cubrir al corrupto y no se ha dado una explicación al respecto, nos la deben y más con estos otros tres chicos, creo que habrán traído para que los anularan y que no eran mías, entonces eran otros mecanismos en donde seguramente intentaron copiar, traían claves, acordeones o algo y la autoridad no lo ha querido revelar, pero esto es apenas una normal, nos vamos a la escuela normal de educación física, donde hubo irregularidades en casi 400 jóvenes en materia del puntaje del examen motriz, donde hubo atletas dignos de ir a la olimpiada y hubo jóvenes a quienes calificaron con cero y aún así se hizo el examen, después se ponderó con la valoración cognitiva y el tema de la escuela, bueno, y ahí mismo en la normal educación física los jóvenes estuvieron entrando con mochilas, con celulares y no pasó nada porque como no tenían donde dejar a los pobrecitos, como no hubo quien instrumentara una medida de guardar ropa o de guardar mochilas, un sistema de guardarropa que es sencillísimo, no fueron capaces las decenas de los jóvenes observadores del comité de transparencia para regular esto, vamos a la escuela normal de Urbana Federal a Benemérita y Centenaria en la cual también hubo trampas, ahí la cuestión fue los relojes inteligentes y el celular y también esa repentina cistitis, esas ganas de ir al baño constante de varios aspirantes que salían con celular a la vista de todos, pero en donde hubo una discriminación clara que protestaron muchos aspirantes de que algunos jóvenes los van a entrar con celular y a muchos otros no, entonces, pues los que entraron sin celular se quedaron sin la cámara, sin la videograbadora para poder documentar estas incidencias, entonces con mucho coraje sí salieron a decir estas cosas, del otro lado, del, por afuera de la escuela normal, algunos papás grabaron a otros papás dictando las respuestas, dictando una asesoría a los jóvenes ya telefónicas que evidentemente se fueron al baño, hay esta observación transversal para los tres exámenes, las convocatorias hablaban de español, de matemáticas, pero resulta que aparecieron preguntas de historia, de inglés, de computación, en las tres escuelas se violó la convocatoria, ahora, vamos a otro factor más también transversal, se nombró un comité de transparencia, en donde en lugar de apelar al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación y a los observadores ciudadanos que ahí nos encontramos, invitaron a una asociación civil que se llama Red Juntos por Michoacán, que tiene como característica estar conformada por un lobby de escuelas privadas, algunas públicas, las más grandes de la entidad, y la Iglesia Católica, entonces, desde esta función, pues, los invitaron para dar el banderazo de salida, no hicieron observación, las personas de las escuelas privadas que acudieron, simplemente estuvieron en la oficina central, no estuvieron indagando, el reporte de incidencias fue nulo de parte de ellos, más aún, invitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo cual fue una sugerencia de nosotros, pero resulta que en el camino la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la visita y la oferta de intercambiar capacitación para sus trabajadores, para sus colaboradores, y tener por ahí protocolos de resolución expedita de situaciones, y bueno, un acercamiento entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de esta especie de fortalecimiento institucional que tiende hacia un convenio, es, sin lugar a dudas, un mecanismo valioso de las organizaciones, de las instituciones, de las dependencias gubernamentales, para ganar, ganar, para hacer sinergias, pero, qué sospechoso que sea después del examen fallido del 29 de 31 de julio, de la anulación, porque esto fue un lunes cuando se anuló y el miércoles ya estaban sentados tratando de generar las bases de un convenio para después llegar a observar y resulta que la Comisión de Derechos Humanos ni vio ni escuchó nada, no tenemos a la fecha las incidencias ni las irregularidades dadas, entonces, por haberse violado la convocatoria, por haberse violado un comité de transparencia que ni vio ni escuchó, por haberse filtrado las claves por los celulares, por las mochilas, por los bloqueos al estilo de delincuencia organizada en Arteaga, pues otra vez estamos en la posición de pedir la anulación de esta segunda aplicación del examen en las tres normales. Ahorita, en estos momentos, estimado Pepe y amable auditorio, se está intentando generar condiciones en Ciudad Lázaro Cárdenas para repetir la aplicación de las dos escuelas normales de Arteaga. Se hablaba del CONALE, pero seguramente no la van a jugar directa, van dos intentos en Arteaga fallidos, entonces vamos a esperar muy seguramente la modalidad del ceñuelo, de que nos pongan un lugar y de ahí se los lleven a otro, en caso de que no haya condiciones, al estilo con el cual se ha operado esta clase de procesos, cuando hay elecciones del CENTE, por ejemplo, cuando resulta la maestra Angélica Reyes Águila, algo así hicieron, entonces esperaremos alguna medida de esta forma para tratar de disuadir el bloqueo o la resistencia sistemática a la aplicación, pero si el Comité de la Francia es el mismo, si no se trasladó para allá en pleno, si no está Derechos Humanos, si no están las universidades privadas a las que se invitó y aparte, si no está la federación en Arteaga, pero en el Lázaro Cárdenas para verificar la aplicación de las normales de Arteaga e incluyen también historia, computación, inglés o alguna otra materia para dirigir o para modificar e incidir en los resultados, estaremos hablando de que se violan los términos y condiciones de la propia convocatoria que emite la autoridad y estamos en una situación de nulidad, sin lugar a dudas los aplicantes de las tres normales en Morelia del viernes 21 tienen elementos para buscar la nulidad administrativa de esta aplicación por haber contenido preguntas reactivas y disciplinas que no estaban estipuladas en la convocatoria inicial y pues esperaremos resultados. El caso es que para concluir se salió de control una vez más esta situación y pedimos desde la sociedad civil organizada la anulación del proceso castigo de los responsables por primera y por segunda ocasión ya dijimos que hubo funcionarios que ocultaron estas pruebas respondidas por las 35 chicas que traían las uñas pintadas y que pues al momento están impunes y nadie ha señalado están tratando de generar una verdad histórica ya les falta quemar los exámenes en el basurero de Cocula para que vayamos por ahí construyendo una verdad de estado pero no podemos seguir simulando no podemos seguir escondiendo la basura debajo de las alfombras mi estimado Pepe ya es tiempo de que la ciudadanía sepa la verdad de que se hable con sinceridad a la sociedad michocana y que nuestros exámenes de ingreso a las escuelas normales sean transparentes sean honestos y sean apegados a la convocatoria para tener los maestros a los que se aspira porque hoy pareciera ser que si quieres encontrar un camino para tener una plaza vitalicia literalmente la respuesta no está en tu cabeza está en las uñas eric pues que se puede decir que podemos decir del estado de michoacán el estado más corrupto del país por un lado y por otro lado hablabas tú de la comisión estatal de los derechos humanos de la ausencia y desde luego de no manifestarse sobre este tema la comisión estatal de los derechos humanos allí se re victimiza a las personas las víctimas querido mi querido eric pero bueno así las cosas pero ya para concluir eric que lectura le das a este tema cuando ya por segunda ocasión en este mismo examen la aplicación de este examen se registran se ven temas hechos de corrupción híjole pues solamente son manifestaciones de lo que ya sabíamos que había una gran cantidad de redes al interior de las escuelas normales hoy definitivamente ya podemos decirlo con todas sus letras cada normal tiene su propio autogobierno y hay colectivos de estos autogobiernos hay redes a nivel de consejo estudiantil de trabajadores normalistas maestros al interior que tienen el control sindicatos y pues por el modus operandi de arteaga no se descarta que haya alguna imbricación o por lo menos un proceso de aprendizaje acelerado respecto a los métodos que se están empleando es muy importante deslindar a un actor que estuvo en este comité de transparencia la de GESPE la dirección general de educación superior a nivel nacional el gobierno federal fue invitado Pepe como autoridad a supervisar un día antes en representación del secretario Esteban Moctezuma Barragán ante el cúmulo de tropelías como habrá estado la situación que no se firmaron las actas el gobierno federal dijo nosotros no vamos a validar ni a sola para esto esto porprende pero positivamente porque hay división de poderes en este país porque precisamente la vigilancia recíproca en una especie de ligera desconfianza de competitividad de observancia mutua de mirarse las uñas unos a los otros y las mañas me parece que es muy favorable que el gobierno federal haya estado presente pero que no haya afirmado y que tenga sus propias versiones pues será muy interesante esperemos el parte que dé el secretario Esteban Moctezuma Barragán a la brevedad seguramente tendrá mucho que decir al respecto de estos reportes de estas incidencias porque fueron como lo digo bien planeadas bien coludidas el hecho de que se hayan movido en todas las normales los contenidos el que el comité de transparencia haya sido el mismo en que las tres escuelas haya habido un segundo curso de inducción me faltaba esto además de la venta de cables claves hasta en 40 mil pesos hubo cursos de inducción express de alrededor de 7 10 mil pesos para prepararse para el segundo examen y dijeron no pues págame 5 págame 4 y el resto cuando entres el caso es que ahorita ya se escondieron los que impartieron en este curso que fue una especie de entrenamiento mecánico entonces pues creo que las irregularidades están suficientemente expuestas de todo lo que estoy diciendo hay evidencias documentales y sobre todo la ausencia de pruebas de las autoridades de un proceso transparente porque las las sociedades que te de la educación al estado han manifestado de manera muy irresponsable que quien tenga pruebas del fraude que acude al ministerio público y presente las denuncias correspondientes esta es una burla PP porque ni siquiera han podido a la fecha tipificar el tráfico de plazas de espacios de exámenes de ingreso dentro del código penal del estado de Michoacán cuando hay sociedad civil que hemos exigido esto desde hace tiempo desde hace años y no se nos ha hecho caso entonces si llegas al ministerio público nada te hacen perder tu tiempo porque no hay delito que perseguir no puedes denunciar lo que no está tipificado como conducta delictiva en este código entonces es verdaderamente infamante pero desde la parte de la responsabilidad administrativa reitero se pierde un lápiz en una oficina el jefe es el que puede inmediatamente levantar un acta y despedir fulminantemente al ladrón y ya dar parte de la junta de conciliación y arbitraje y ya buscar la forma de desvincularle por completo en su relación laboral ya vendrán las actas ya vendrán todos los demás pero el jefe en cuanto encuentra un ilícito cometiéndose tiene toda la autoridad administrativa de hacer valer el orden dentro de su ámbito de competencia ¿por qué no lo han hecho así? esa es la pregunta del millón de dólares ¿por qué la autoridad se niega a ejercer sus responsabilidades administrativas sus atribuciones y poner orden ante funcionarios que están tratando de tapar de ocultar lo indefendible y de validar y de que toda la ciudadanía validemos lo que ellos no han podido hacer la responsabilidad de generar las evidencias de que todo fue un proceso transparente son de ellos no nos dejemos engañar como sociedad de que tenemos que encontrar nosotros las pruebas de los ilícitos que nosotros tenemos que buscar el RFC con el cual facturaron el pago de los 40 mil pesos que tenemos que estar haciendo rastreos de los movimientos bancarios para los cursos de inducción que tenemos que ver cuáles son los conflictos de intereses entre los funcionarios educativos y el comité de transparencia o la red juntos por Michoacán o los derechos humanos por favor ellos son los que tienen que lavarse las manos con la entrega fehaciente minuciosa de todas las evidencias del proceso de todas las documentales y haciendo acuse de recibo de todas las incidencias que se han manifestado así como vigilan monitorean las redes sociales incluso bloquean a los usuarios esto es bien importante pero porque ya hay resoluciones de la corte hay funcionarios de Secretaría de Educación del Estado que están eliminando y bloqueando de sus cuentas de Facebook que aunque son personales las usan para dar a conocer información institucional porque en los portales de la Secretaría de Educación del Estado solo se exhibe parcialmente lo que se realiza pero no se dice qué hace cada unidad qué hace cada dirección cada subsecretaria eso lo hacen los funcionarios a título personal tratando de con ello tener más audiencia y generar por supuesto un posicionamiento de su imagen pública pero eso les entraña la responsabilidad que la corte ya ha dicho si no está si no estuvieran brindando información ahí de carácter laboral esas cuentas sí podrían ser consideradas como 100% personal pero un funcionario que está expidiendo información pública que está rindiendo cuentas a través de una red social tiene la obligación de no bloquear a nadie oiganlo bien funcionarios lo han estado haciendo lo pasó con el sistema de cambios de adscripción el funcionario de la USICAM hasta el puente de la Secretaría de Educación sus secretarios están eliminando usuarios están tratando de bloquearlos de acallarlos pero las pruebas ya no se pueden contener ya es demasiado murgen de verdad que entré en cuentas claves de todo esto que estuvo pasando y sanciona a los responsables no puede ser que a la fecha no haya una sola amonestación un apercibimiento una llamada de atención nada nada todos están solazados unos con otros tratando de darle credibilidad y legitimidad mientras que por el otro lado también te voy a decir hay quien está acusando a tu servidor de generar inestabilidad política y lo digo con todas sus letras el subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado Francisco Luis Sánchez Alfonso puso por ahí en mis redes sociales que no se valía que yo estuviera tratando de restar de credibilidad y legitimidad de un proceso cuando lo que se había hecho era todo correcto y que lo que yo estoy tratando de hacer es agitar desestabilizar políticamente al Estado y a la Secretaría de Educación del Estado cuando están las evidencias en cadena nacional cuando la inteligencia de cualquier ser humano nos permite conocer que esto definitivamente es inaceptable ojalá este manejo de las redes sociales sea más honesto más transparente más respetuoso y sobre todo apegado a la verdad y a la justicia no necesitamos hoy reconciliaciones impunidades ni paces simuladas lo que necesitamos es justicia reparación del daño castigo a los responsables y la reposición de los procesos que hayan sido indebidos que hayan sido abusivos que estén capturados que estén colonizados para regresar la educación al servicio del pueblo y no para servirse unos cuantos de ella como ha ocurrido con estos más de 30 mil millones de pesos que permiten a muchos aspirar a ser candidatos desde la educación para el 2021 muchos funcionarios que estuvieron supuestamente trabajando por la educación resulta que se estuvieron alimentando en su imagen personal en los recursos para poder llegar a las boletas el año que viene ahí es en donde hay que poner énfasis y de una vez lo decimos al auditorio cuáles fueron tus resultados en el sistema educativo esa va a ser la cantidad de votos que te merece de una vez invito a todo el amable auditorio a que vaya considerando dos veces a que quien haya estado en el sistema educativo y no haya dado resultados te le vaya también reconsiderando la posibilidad de apoyarle política y electoralmente porque no se vale lucrar medrar alimentarse de la educación de nuestros hijos y de los recursos destinados originariamente para ellos para promoción personal o para tratar de generar posiciones políticas proselitistas electorales a favor de partido o persona alguna que no haya verdaderamente hecho un cambio por la educación michoacana y de eso no vamos a quitar el dedo del renglón mi estimado Pepe y amable auditorio mi querido Eric pues muchísimas gracias me voy con una risa de verdad o riéndome de que como es posible que el propio gobierno incluso te quiera si te quiera a ti responsabilizar de estabilizar pero bueno cuando son ellos cuando son ellos los que pues deberían de estar al pendiente pues de no ser tan descarados y lo digo de verdad mi respeto y reconocimiento para ti Eric como siempre de verdad te lo digo te lo digo sinceramente muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado pues la llamada por haber aceptado el habernos hablado de este tema de verdad tan preocupante que se está registrando en el estado de Michoacán y por supuesto de este el regreso a clases ya de 30 millones de estudiantes muchísimas gracias Eric aquí por todo mi señor Pepe hacer el gasto hacer el esfuerzo no queda de otra son nuestros hijos hagámoslo ahora por ellos no por el gobierno porque hemos podido con sin y a pesar del gobierno demostremos pueblo michoacano que podemos salir adelante a pesar de todo lo ya dicho gracias por el espacio estimado Pepe amado auditorio excelente día pues ahí fue Eric Avilés Martínez presidente de mexicanos primero ahí está vean nada más cómo están las cosas en este tema de educación en el estado de Michoacán el estado más corrupto más corrupto y una vez más una vez más la corrupción en la aplicación del examen en las normales la aplicación del examen de admisión en las diferentes normales del estado ¿verdad?